En esta oportunidad, señores y señores, el cantante de la melodía, que tiene el corazón en la mano, el cantante que enamora. Gracias tío, muchas gracias. Con mucho cariño, el gran Checulón. Rico, rico. Para mirar cosita de supa, no hay maná, ya tú sabes mal. Buena Dayana. Dayanita. Con mucho cariño. Yo no puedo olvidar, te veo por todas las páspadas de la lluvia, sueño contigo. Para mirar a mi de visita de la naranja, maná, maná. Para ti mi amor, Eli, con mucho cariño. Para las grandes amistades, que se siguen conectando a las leyes sociales. Amor a la venezolana. Ese miel y carajos, salud, salud. Para todas las grandes amistades, que siguen bailando y gozando. ¡Espera! Yo no puedo olvidar, te veo por todas las páspadas de la lluvia, sueño contigo. Yo no puedo olvidar, te veo por todas las páspadas de la lluvia, sueño contigo. Marina Marisol, para todas las páspadas de la lluvia, sueño contigo. Yo no puedo olvidar, te veo por todas las páspadas de la lluvia, sueño contigo. Yo no puedo olvidar, te veo por todas las páspadas de la lluvia, sueño contigo. ¡Espera! Yo no puedo olvidar, te veo por todas las páspadas de la lluvia, sueño contigo. Como final de cuento, a lo nuestro lejos el momento ¿Para qué seguir viviendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir viviendo si todo ya terminó? Espérame, si no guardes rencor Escúchame, te escucha por favor No quiero que hagáis de sufrir Perdóname, tú, escúchame Espérame, si no guardes rencor Escúchame, te escucha por favor No quiero que hagáis de sufrir Perdóname, tú, escúchame Espérame, espérame mi amor Para todos los papitos, los batón Para Julito, Tijona, Luchito Espérame, si no guardes rencor Escúchame, te escucha por favor No quiero que hagáis de sufrir Perdóname, tú, escúchame Para Dayana, para Jose, para toda la gente de La Pachina Para mi gran amigo Richard Y Empera, no hay más nada La parejita del 2019 Ay, 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 ay Marisol Para Tomerí, con mucho cariño Polito de Tijona Para Luchito Y las palmas arriba Que suene la gente chelera Arriba, arriba Va, va, va Achí, achí, achí Eso te falta Eso te falta No Oye Marisol Salud Ay Y le decimos a Adrián Feliz Pum De año Es Adrián Que la haya comprendido El día de hoy también O Débora No, Débora Y para mi la gata Un saludo muy especial Para ella Para ella Para ella Para la familia Para mi la chica A qué valiste mujer Si todo cuesta perdón A qué valiste mujer Amor que un corto y un rocito Como el camino de ayer Y por qué va a ti Y luego marchaste La flor de mi corazón Y luego marchaste La flor de mi corazón Y luego marchaste Para la familia Para la familia Soto Es mi familia Soto Con mucho cariño Madrina Pinscher Y toda la familia Soto Carajo Salud, salud Alejito Zumba De gran pa' fue ahí Luchito Bueno, la familia Lobatón Y la familia Soto A qué valiste mujer Y luego marchaste Y luego marchaste La flor de mi corazón Por eso me llaman Por eso me llaman Ya no tengo Ya no te cuido Para Maricruz Para Maricruz de Leticia Con mucho cariño Para todas las grandes amistades Que siguen bailando y gozando El día de hoy con la cumbia nueva En esta oportunidad Continuamos con tremendo El despertório que hemos tenido El día de hoy Débora Maricruz de Leticia Maricruz de Leticia